Buenas gente, ¿cómo van? Hoy les voy a traer la actualización de la Bama Más o menos como la estoy llevando en lo que es ítems, en cuanto a lo que es gemas en cuanto a lo que es lo que puedo estar farmeando, etc, etc Así que vamos a arrancar con un poco de lo que estoy haciendo ahora que básicamente son invitaciones Invitaciones de Maven en cuanto a lo que es los los Conqueror pero con delirio esencia lo que sería también drop de scarabs lo que sería también un estilo de boss rush y lo que es avanzar recompensas una vez que estamos matando el boss, ¿verdad? Así que les voy a hacer una demostración He invertido bastante ahora actualmente en la will Tengo una buena cantidad de currency Bueno, justo ahí tuve suerte me salió me salió lo que me tenía que salir en cuanto a lo que es la reward de delirio Hay veces que vamos a tener suerte y nos van a salir las rewardes esas de delirio ¿verdad? Es un 8% de chance de que se activen tres extra y tenemos un poco de chance también de que se active una adicional, etc Así que acá nos interesa muchísimo que podamos llegar a matar al boss porque matando al boss vamos a avanzar todas estas recompensas ¿verdad? Así que vamos a ir juntando un poquito más Como ven estoy con el anime guardián estoy con lo que serían tres espectros ahora les voy a mostrar bien cómo es que consigo esto por qué y qué espectros en particular son porque es importante tener en cuenta que hay ahora con la reintroducción de los cuerpos de Affliction mediante ritual que se pueden conseguir ahí podemos conseguir algunos de los de los espectros bastante fuertes que habían en en Affliction y tenemos bastante bastante versatilidad a la hora de armar lo que sería el pool de espectros que queremos utilizar así que les quiero les quiero explicar bien cómo va todo ¿verdad? ahora ya más o menos ya tengo la reward que tengo que tener voy a ir por el boss como ven todavía el tema del mana no lo tengo solucionado y probablemente no lo vaya a solucionar hasta que no tenga la versión endgame endgame en donde ya directamente voy a ir con el Trish Battery y de momento estoy usando esto ¿verdad? la Chaos Resistance está bastante bien entonces no tengo mucho problema con esto y acá podría por ejemplo matar también esto para obtener más Splinter ¿verdad? no es necesario no es necesario arriesgarse sobre todo si no les da el daño pero me parece que tengo daño suficiente como para esto como ven tengo Endurance Charge está un poquito complicado esto porque está en delirio bastante alto ¿verdad? el Animate Guardian lamentablemente todavía sigue siendo bastante débil es una lástima eso porque no no tengo mucha mucha forma de incrementarle lo que es la resistencia y eso es un problema bastante grande pero de todas maneras lleva ítems baratos y no tener el Animate Guardian tampoco es tampoco es tan grave como ven dentro de todo caen bastantes cosas se puede se puede farmear bastante bien entonces básicamente estos son los mapas que estoy haciendo la estrategia que estoy haciendo ahora está en el video de la de la actualización anterior en donde compartía el Atlas y acá tengo por ejemplo una invitación a ver si justo me voy a caer un Alchemy me cayó un Alchemy me molesta esto tiene Reflect Físico Reflect Físico vamos a hacer igual no tienen tanto daño de físico los los Minions míos así que no hay no hay mayor problema la verdad me cayó una una Jewel interesante de físico ahí esta es la invitación del Atlas no es de los Conqueros es por haber matado los los Diez ¿verdad? tirar de vez en cuando el Convocation que le recupera vida a los Aliados en materia defensiva por suerte está bastante quedó bastante fuerte pero actualmente lo que pasa es que pegué un salto bastante bastante importante en cuanto a inversión les quiero mostrar también los los ítems previos a los caros que estoy usando porque ahora estoy usando algunos que son un poco demasiado caros la verdad y realmente sin esos ítems sigue siendo sigue siendo muy fuerte la Wii de hecho hay una diferencia entre el upgrade que hice y antes y después de hacer el upgrade pero tampoco que sea una locura ¿verdad? ahora les voy a mostrar a qué me refiero bien para arrancar me parece que lo que tenemos que arrancar es con el amuleto el amuleto el Perkill's Toe como pueden ver tiene Purity of Elements level 21 ¿verdad? entonces este amuleto no solamente por el implícito sino que también en el explícito nos da destreza nos da velocidad de movimiento y tiene que los aliados el daño de los aliados es Luke porque esto es importante esto es importante por esta razón nosotros estaqueamos por todos lados muchísimo Lightning Damage flat ¿verdad? de 3 a 75 de Lightning Damage para los Minions lo mismo por acá de 3 a 66 lo mismo por acá 3 a 70 etc 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 ¿verdad? tenemos mucho Lightning Damage aparte de eso también tenemos Wrath tenemos tenemos muchas muchas cosas que tienen Lightning Damage en el Quiver tenemos lo que sería el el Crash del Arco y como pueden ver el Lightning Damage tiene un mínimo muy bajo y tiene un máximo muy alto haciendo que el Lucky la función que cumple es que a la hora de hacer el daño va a golpear una vez al enemigo y ese golpe será calculado dos veces en lugar de una sola y tomará el valor más alto en cuanto al daño de las dos veces que golpeó ¿se entiende? el clon por ejemplo ataca un enemigo y en el primer o sea y al golpearlo te hará el cálculo para ese solo hit dos veces en el primero supongamos que hace 250 de daño y en el segundo hace 800 el golpe que se tomará en cuenta para calcular el daño será el de 800 porque en eso consiste el Lucky todo dentro del mismo hit ¿verdad? haciendo que el daño efectivo que nos da esto es una locura esto es una locura bien esto es a lo que se refiere lo que es el daño Lucky de los aliados ¿verdad? hay otra forma de tener esto que es con el espíritu Fortune ¿verdad? es este de acá es un tótem es el que está en The Ledge que básicamente tiene Shock Nova tiene Spark castea Lightning Warp con esto es que se mueve porque en realidad es un tótem que no se mueve tiene Wrath esto es interesante y tiene que el Lightning Damage de los aliados es Luke ¿bien? ¿por qué no estoy teniendo esto todavía? porque es un poco débil este este espectro y pasa lo mismo que con el Thunderbird son espectros bastante débiles así que de momento hasta que no tenga un pecho con la versión Engine con un más dos en lo que sería a los Minion a las Minion Shams no voy a hacer la transición a utilizar ese espectro ¿bien? porque el level del espectro es bastante importante bien ahora acá ustedes ven que tiene dos implícitos ¿verdad? ustedes concéntrense solamente en obtener el Purity of Elements no busquen lo que es el otro es innecesario como ven no vale prácticamente nada y les libera un slot en donde vamos a poner Convocation Convocation nos sirve mucho para poder traer a nuestros aliados hacia nosotros y poder ayudarnos en cuanto al posicionamiento de los Minions entonces por ejemplo para One Shot de algunos jefes vamos a poder controlarlos y protegerlos ¿verdad? bien eso es importante porque si no de otra forma si no tenemos ese implícito o si conseguimos algo muy bueno pero que no tiene este implícito tendríamos que ir por un Set Ring ahora mis mis Rings son bastante malos los tengo que cambiar después pero no importa eso ahora bien en cuanto al Annoyment el Annoyment también es bastante importante porque vamos con Death Atonement ¿verdad? es este nodito de acá que nos permite tener un espectro adicional ¿verdad? y en cuanto a los espectros que yo tengo tengo tres bastante específicos tengo el Arena Master que nos da un aura de Action Speed es situacional dura 4 segundos tiene un CD de 8 segundos así que tenemos que tener en cuenta eso ¿verdad? no la vamos a tener siempre activa pero cuando la tengamos activa la va a activar en presencia de enemigos por ejemplo acá en el Hideout no la va a activar pero cuando la tenemos activa va a hacer muchísimo daño a nuestros minions ¿verdad? después el otro espectro que tengo por ejemplo es el Blasphemer el Blasphemer que sería este de acá siempre usemos Perfect ¿verdad? para lo que son los corpses porque los otros tienen menos vida tienen menos eficiencia de lo que son sus skills así que siempre vamos a tratar de usar los Perfect bien el Perfect Blasphemer una de las cuestiones que tiene es que castea smite utiliza smite ¿qué tiene de bueno esto? que el smite al golpear un enemigo lo que obtenemos es o sea el minion obtiene como una especie de aura que le da lightning damage a los aliados entonces básicamente este smite le estará dando plat lightning damage a nuestros aliados ¿bien? por eso es tan importante después la creación de moving force of the ground está buena pero necesitaríamos en realidad la verdad una additional curse o algo por el estilo pero estas son cosas que no se tienen que preocupar de momento ¿bien? ustedes quédense con el smite bien después el otro espectro muy bueno como ustedes pueden ver que yo tengo endurance charge acá yo esto las endurance charge las obtenemos gracias al warlord al perfect warlord y este es uno de los espectros más caros que tenemos ¿verdad? sale 100k más o menos 90 es el perfect warlord nos casteará lo que sería el enduring cry pero comparte las endurance charge ¿verdad? haciendo que nos mantenga un uptime de endurance charge todo el tiempo del 100% combinado con otra cosa que ahora les voy a mostrar y después tiene por ejemplo el vitality ¿bien? un poco más de regeneración lo cual nos viene muy bien a la hora de nosotros tener los espectros lo que vamos a priorizar es que sea level 21 la gema no nos vamos a equipar ningún espectro sin que la gema sea level 21 y si es quality 20 o quality alta mejor porque los hará más resistentes el único espectro acá que se me ha muerto es el blasphemer y y he luchado contra voces he luchado contra feares etc el único que se me ha muerto es el blasphemer por ejemplo otro de los de los espectros que ofrecen acá en la en la guía de endgame es el perfect thunderbird bien este es un problema este se muere todo el tiempo no se los recomiendo para nada por más de que nos incremente muchísimo el effective hp no se los recomiendo para nada esto es es un papel se muere todo el tiempo así que de los que les voy a recomendar ya les digo es el perfect warlord el arena master y el blasphemer el arena master lo consiguen haciendo un mapita de drugs ¿verdad? uno de estos ustedes matan al enemigo y reviven el cuerpo y ya lo van a tener en el DC crate directamente así que no no van a tener problema para volver a revivirlo el problema que tienen los otros dos es que son corpses que nosotros tenemos que comprar y cada vez que se mueran los tendremos que estar recomprando así que por eso es que les digo que tengan la gema level 21 antes de ponerse con esto y si tienen 20-20 o 20-17 o 20-18 la soporte como minion life y mid shield mejor bien en cuanto a lo que les decía de lo de las endurance quiero que vean que yo acá tengo por ejemplo lo que es tomada una endurance charge máxima ¿verdad? y aparte tengo un implícito acá que me da una endurance charge cada 15 segundos esto parece no ser tan bueno pero sí que lo es esto es muy bueno porque hay veces que no vamos a tener el refresco de lo que sería la endurance charge del warlord y lo obtendremos mediante la obtención del modo de la pechera ¿bien? como pueden ver acá 3 segundos 2 segundos ahí lo comparte pero hay veces que esto entra en sincronía y nos viene muy bien las endurance charge son una fuente defensiva muy buena actualmente es de lo mejor que podemos obtener en materia de defensa bien otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el animate guardian el animate guardian la verdad yo creo que no se los recomiendo que se lo armen no todavía no con este level porque si bien tenemos este equipamiento que es bastante barato se muere fácil todavía se muere fácil lo tengo level 21 lo tengo con minion life lo tengo con mid shield se sigue muriendo muy fácil la verdad no es una lástima pero pero es muy débil y realmente tener que estar armando todo el animate guardian cada vez que se muere es un dolor de cabeza y el daño que obtenemos por lo menos con este investment es bastante bajo yo lo armaría cuando tenga la pechera más dos la fourth bow que les voy a dejar el pop de esa de esa will abajo en la descripción que es el endgame verdad bueno vamos a por ejemplo les quiero mostrar esta es la pechera que tenía hasta que hasta que me hice la otra verdad con esto vamos a estar perfectos no precisamos nada mejor que esto no no se preocupen que ya por ejemplo esto lo hice comprando un 6L básicamente con energy shield y evasión y ten level si lo consiguen 84 mejor ahora va a estar más barato así que consiganse la 84 de evasión y energy shield porque tiene que tener evasión para lo que sería esta mastery que nos da su press si todas nuestras piezas del equipamiento tienen evasión por ende precisamos evasión en todo tiene que tener energy shield por lo que sería la facilidad para obtener los colores y después lo que vamos a tratar de priorizar es crafteando con essence of envy la shrekking o la daffening básicamente buscamos que salga o su press o que salga buena vida o que salga una resist y buena vida etc va a salir bastante fácil no se preocupen y si le pueden craftear cold y caos resistance o lightning y caos resistance si le pueden agregar caos resistance de cualquier manera les va a venir muy bien ¿si? bien en cuanto al arco el arco que yo estaba usando era este este es el arquito que yo estaba usando no tiene nada del otro mundo se ve que fue alguien que lo unveiló y yo se lo compré salió bastante decente estaba estaba utilizando esto y con esto tiro bastante bien lo estuve usando mucho tiempo no tuve problema y ahora después me pasé a hacer este básicamente me conseguí una base ivory bow item level 74 ya pude tener el tier 2 de lightning damage como pueden ver y lo crafteé con deaffering essence of fear ¿verdad? tenía el fracturado de lo que era el ataque speed y básicamente utilicé lo que es la deaffering essence of fear hasta que pude obtener el tier 2 de lightning damage anulmentí el otro modo hice multimod y agregué penetración de resistencias elementales y ataque y cast speed para los minions ¿bien? con eso ya queda y después el enchant como pueden ver no es el mejor que puede tener puede tener uno mucho mejor que es el que obtenemos en king's march pero es muy caro así que básicamente le agregué uno simplemente de lightning damage no me complique demasiado ¿si? el quiver el quiver lo mismo estaba utilizando si no me equivoco esto estaba básicamente es un broadhead arrow quiver que tenía fracturado crítica de strike multiplayer utilicé essence of torment hasta que obtuve buena vida y damage with bows y le craftee attack speed ¿bien? y el que tengo ahora el proceso fue exactamente el mismo y no de hecho esto es bastante mejorable tendría que mejorar después pero de momento estamos bien después el resto del equipamiento básicamente compré con fracturado de suppress spell damage utilicé esencia de envy para sacar la chaos resistance y eso hasta que saqué unos stats que me interesaban como por ejemplo vida y strange ¿verdad? después bueno y le craftee lo que sería el híbrido de vida y armadura y evasión para los implícitos le busqué physical damage taken as chaos pero puede ser physical damage taken as fire lightning call no hay problema ninguno y le puse minion life no le busqué mucho los implícitos no se dejen llevar mucho por esto los guantes otro poco de lo mismo esto los hice con rogue me parece me salieron bastante bien y ya le craftee minion damage y quedaron los implícitos no le presten atención después las botas otro poco de lo mismo esta me parece que las compré estoy casi seguro me salieron muy poco y son muy mejorables en cuanto a lo que es los implícitos si que le prestaría atención a este que es sobre todo el cooldown recovery rate of travel skill ya que el mirror of bombarding clones es una skill de travel y viene bien el cooldown recovery rate para lo que sería esta skill después los flash siguen más o menos bastante parecidos velocidad de movimiento después incremento de duración no los he hecho automáticos aún me conseguí un eternal life al cual le puse recovery rate e inmunidad al bleeding y después la poción ya les digo la divine no es la mejor es mejor la eternal verdad el eternal mana flash no no es mejor el divine es mejor el divine perdón porque el divine dura más así que viene viene mejor lamentablemente todavía tenemos que utilizarlo porque nos quedaremos sin mana si no lo utilizamos verdad sobre todo cuando empezamos a tener que castear todas las cosas si o si lo precisamos porque si no nos quedamos sin mana es una cosa que lo vamos a resolver recién en el endgame bien que más bueno el belt por ejemplo el belt básicamente es un crafteo este no lo hice con esencias sino que lo hice con harvest utilicé lo que sería reforch caos en un stygian vice y ten level 84 o más básicamente hacen eso como son seis modos de caos que todos tienen el mismo peso mientras les salga el tier 1 o el tier 2 estarán bien y el precio realmente es acorde es mucho más rentable que utilizar la esencia así que usen reforch caos no se preocupen y haría lo mismo para lo que sería el anillo verdad o el anillo haría lo mismo este anillo es bastante malo realmente precisaría cambiarlo y mejorarlo de la manera esta que les estoy diciendo que básicamente es con reforch caos en un amethyst item level 84 eso hasta que saquemos algo que precisamos que tienen que tener en cuenta con este craft del amethyst es que si sale algo que de repente no les sirve pero que vale bastante lo venden y siguen con el siguiente hasta que salgan uno que ustedes precisan verdad después la pechera esta pechera es de endgame ya les digo ustedes se tienen que enfocar en esto primero si no tienen el presupuesto lo mismo con el arco van con este primero si no tienen van con este primero o con algo parecido con lining damage ataque speed crítico no se preocupen con la penetración elemental verdad y después se pasan a algo como esto en cuanto a la pechera la pechera me conseguí esta es más tirando a un pre endgame un pre final en lo que consta básicamente es fracturado physical damage reduction le craftee esto lo craftee con harvest tirando reforge chaos en harvest hasta que me salió el suppress después de eso con eldritch currency utilicé el eldritch chaos orb teniendo la influencia dominante del saline exarch para poder obtener vida y con un slot libre le craftee porcentaje de vida y mana así que con eso queda lo que sería la pechera en cuanto a los implícitos physical damage run hits taken a fire para mitigar un poquito más el physical damage y el endurance charge cada 5 segundos para mantener un poquito mejor el uptime de las endurance charges básicamente iría medio medio por ahí en cuanto al gear del animate guardian si les interesa lear cast belly of the beast southbound y acá es donde estoy más indeciso porque si bien yo tengo esto que nos da mucho dps realmente me parece que unas botas con con lo que sería resistencias vida y y algo más quizás sería mejor para hacerlo más tanque pero no sé si le dará mucha diferencia y esto nos da un plus de daño interesante así que yo voy con esto y un die in breath que incrementa el daño de los de los aliados y hace que los aliados también tengan incrementado el efecto de las sauras en ellos aparte del efecto de las curses en los enemigos es bastante decente con eso tenemos el anime guardian tenemos los espectros tenemos las mejoras del equipamiento una mejora que tendría que hacer próximamente es la mejora de lo que sería la shewell tengo que sacarme una de la shewell de abyss probablemente esta que es la que menos me estaría dando y iría por una timeless shewell de sybacua que me dé physical damage reduction acá y si puedo obtener algo más mejor así que voy a estar haciendo eso próximamente así que bueno de momento eso sería todo por las actualizaciones creo que más o menos he cubierto todo ahora estoy actualmente level 93 y me está yendo bastante bien la verdad si muero que muero de vez en cuando es porque me enfrento a cosas que son ridículas pero innecesario por ejemplo llevar el delirium al máximo el mirror de delirium y querer matar al boss por codicia pura en un mapa amarillo 8 mod por ejemplo y me termino muriendo por greedy pero además es bastante defensiva la will queda bastante defensiva el physical damage se mitiga bastante bien así que por ejemplo con la pechera con el physical damage taken as element as cause en este caso y ciertamente después probablemente el siguiente upgrade sea directamente esta will ¿verdad? me voy a pasar directamente a lo que sería esta will pero esto ya es bastante más caro esto ya es bastante más caro quiero que lo tengan en cuenta porque lleva lleva cosas muy específicas que son caras ¿verdad? por ejemplo la fort bow con más dos alas minions lleva la de bowling diadem esta no es cara el arco está bastante caro el cuiver está muy caro este cuiver es difícil de craftear no es tan sencillo hacerlo capaz que no tan difícil sino más bien caro las botas bueno estos son sencillos de hacer los guantes se hacen el jinxed wushu con más uno a las curses quizás sea difícil de conseguir pero se conseguirá y ya les digo más o menos va por ahí el darkness entron con 100% de efecto de la socket de davis y después tenemos el temita de las gas las gas estas no son fáciles de hacer estas son cosas muy específicas muy buenas que la veo muy complicada de llegar a conseguir algo igual pero se puede se puede ver que se hace ¿verdad? bien bueno el progenesis etc lleva lleva cosas caras pero ya les digo vale totalmente la pena este es el pop final como les digo lleva llega a un daño ridículo unos 200 millones 261 millones me parece me parece que aproximadamente bueno esta llegó es carísima tiene doble physical damage reduction con armadura esta llegó es muy cara y tiene cosas interesantes también en el en el camino la 7000 mira tiene también unos unos tatuajes pero ya les digo se hace se hace perfectamente una vez que tengamos la currency suficiente así que bueno ahora sí eso sería todo por el video de hoy espero que les haya servido para ir haciendo su upgrade con la Bama y que puedan ir progresando con este personaje que la verdad es muy fuerte está muy interesante y tuve un muy buen inicio de liga con este personaje la verdad me encantó esta starter así que bueno nos estamos viendo gente cuídense